So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no tendiendo Hay ordenas de ejemplo De juntar corazones Una experta en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Tengo que regalarme La luna y la flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Yo lo he apañado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida La luna y despedida Cuéntale las razones Te pido rindiendo Si la suerte me odia Y me da la valencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas tú Mis carreras son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he apañado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir Oh, no, no Le gustó mi machata, amiguita Ya me dijeron con así Ah